Buenos días y hola a Tutu Youtube ¿Qué ganitas tenía de grabar este vídeo? Bueno, ganitas, ganitas pocas pero quiero que os sirva de experiencia para que no caigáis en esto y andéis con mucho, mucho ojo Tengo las notas porque hay cosas que son con fecha ya sabéis que no me suelo hacer guiones de los vídeos que grabo simplemente una directriz para que no se me olvide nada porque hay fecha y tengo aquí también la manzanita porque tengo que leer unos mails así que vamos con ello y es el tema de cuidado, cuidado con amena, orange porque parece que son la misma historia y os voy a contar lo que me ha pasado para que os sirva vamos allá en primer lugar decir que estoy muy contenta que llevo muchísimos años, por lo menos 4 años 5, 6, con la tarifa de amena esta tarifa de que son 6,95€ que las llamadas te cobran solamente el establecimiento de llamadas y tienes un giga, dos, porque en verano te solían poner dos así gratuitamente que ahora creo que se han quedado en dos gigas y digo creo porque es que esta tarifa se la tengo puesta a mi nene porque yo en mi móvil me entra con la tarifa esta de casa de la fibra óptica bueno pues es una tarifa que la veo bastante bien para personas que no utilizan en demasiado el móvil de tener que hacer muchas llamadas muchas llamadas porque si no los 15 céntimos no sé lo que es no lo voy a decir porque no sé lo que es el establecimiento de llamadas pero si son llamadas largas si te compensa bueno el caso que a mi me iba muy bien para los nenes estoy muy contenta de hecho cuando yo conocí a Julio Julio estaba con una tarifa que también era más cara y le recomendé esta y se pasó a esta y él está muy contento también muy contento hasta que pasa lo que pasa en referencia al servicio de nunca jamás hemos tenido ningún tipo de problema pero ojo los que me sigáis por mi blog sabéis que sobre noviembre cerré la cuenta las típicas cuentas que te cobran comisiones y tal y me abrí una cuenta de que ya no tenía comisiones yo lo que hice todos los recibos que tenía domiciliados pues cambié el número de cuenta esto fue en a ver octubre one moment creo que fue el primero de noviembre realizo todo el cambio de cuenta lo hice a través de la página web pero habría algún fallo o algo y no se registró el día 22 de noviembre o ese día o el día 17 porque yo sé que el blog que os lo voy a dejar por aquí para que veáis que es verdad era un blog que habíamos salido a hacer una comida familiar y yo había quedado con mis hijos en el restaurante y llegó mi hijo dice mamá es que no paran de llamarme toda la mañana de amena todas las que estábamos allí en la mesa me llaman por teléfono y dicen mamá cógelo tú lo cojo digo sí yo soy la titular de la línea porque la línea está a mi nombre porque mi hijo es menor y me dice es que hay aquí un impago digo pero como puede ser digo mira es que resulta que he cambiado de cuenta y tal dice bueno dice si quieres es el pago ahora digo sí sí lo hago ahora mismo con tarjeta hice el pago con tarjeta que eran eso pues los 8.90 o que viene a lo mejor alguna llamadita que ha hecho o algo hice el pago con tarjeta y me dice y ahora te pasamos al departamento de administración y ahí ya te cogen los datos del banco nuevo vale todo esto es la comida buscando los datos del banco nuevo pa 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 se los doy todo esto siempre ya sabéis que amena cuando te accedes a este tipo de servicios te llaman te dice que la conversación está siendo ya grabada vale que no sirve para nada eso servirá para cuando te lo tienen que echar a ti pero cuando tú quieres reclamar las grabaciones no están después de hacer eso seguían llamando seguían llamando de hecho en el blog si lo habéis visto veréis que es por la noche y que digo es que no dejan de llamar y cada vez que me llamaban decía sí mire es que ya lo he pagado que es que había un problema que no se había anotado el número de cuenta pero que ya está pagado un momentito por favor ah sí sí ya está pagado le vamos a pasar otra vez otra vez he pasado con el departamento ese para comprobar que estaba puesto el número bueno pues ya está me dieron un día de terror y yo digo bueno pues ya está ya está no hablamos de la factura de noviembre llega diciembre lo mismo me viene el niño del instituto mamá que no paran de llamar que no paran de llamar cojo la llamada otra vez que pasa mire pero si el mes pasado mire el mes pasado se hizo por internet y luego se hizo ah pues no ha quedado constancia habrá habido algún problema o algo la misma operación lo pago con la tarjeta que la tenía a mano lo pago con la tarjeta me vuelven a pasar con el departamento de cobro y les doy otra vez el número de cuenta diciembre llega enero lo mismo mamá que no me paran de llamar pero como puede ser bueno me cojo y me bajo la app a mi móvil me bajo la app de amena para controlar me voy a la app pago la factura a través de la app y a través de la misma app vuelvo a poner el mismo número de cuenta me siguen llamando porque es que cuando empiezan a llamarte es que son como 15 o 20 llamadas diarias es una exageración a mi me gustaría poder tener los registros del móvil de mi hijo y que vierais la cantidad de llamadas que son y además si alguna vez pasado por esto lo sabréis enero estamos en enero vale que lo tengo anotado porque no quiero que se me pase un dato porque es que es muy fuerte me parece muy fuerte llega febrero que yo ya tenía lo de la app y todo y me llega una factura ya domiciliada domiciliada de casi 20 euros digo pero esto como puede ser me voy a la app miro y pone 10 euros en conceptos de reclamación de facturas estaban cobrando 10 euros en conceptos de reclamación de facturas sería para las facturas impagadas o algo total que mando un mail amena al servicio de atención que te daban allí y tal que deriva a horas porque cuando te llaman siempre te llaman de horas además la gente de horas que te trata súper mal me decías que lo que tiene que hacer es pagar la factura y yo le decía vamos a ver que es que el problema lo tenéis ustedes que lo estáis cogiendo mira una de las chicas me habló súper mal es que ahora me estoy acordando por eso estaba tan indignada porque me habían tratado hasta mal con falta de educación yo creo que fue en el blog ese o si no lo he ido refiriendo en otros blogs mal 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 una falta de educación una prepotencia como decían lo que tiene que hacer es pagar la factura señor que yo pago la factura que los que no se enteran ustedes que no registran bien pues me pongo en contacto con la empresa y les mando un mail creo recordar que esta ya me la cobraron directamente me la cobraron y con los 10 euros eso con fecha 17 de febrero recordemos que estamos desde noviembre 17 de febrero yo les escribo en mi última factura en mi última factura me han hecho un cargo de 10 euros más IVA por gestión de cobros desde hace 4 meses he llamado cada mes para verificar el nuevo número de cuenta me han llamado cada mes más de 15 veces les he dado los datos una y otra vez a los operadores y ahora me hacen este cargo yo cada mes cuando me han llamado lo he vuelto a verificar así que el cargo no es correcto las conversaciones siempre las graban y yo tengo los registros de llamada o sea que se puede ver las veces que me han llamado mes a mes quiero que me indiquen como puedo reclamar que me devuelvan el cargo en esta factura le doy todos los datos el número de teléfono la respuesta de ellos hola Alicia hemos recibido tu correo tras estudiar tu caso no hemos detectado ninguna incidencia motivo por el cual tu solicitud es rechazada hemos comprobado que los últimos 3 recibos los han impagado claro que sí por vuestra culpa por inesto porque no habéis sido capaz de registrar bien el número de cuenta darle un botoncito yo que sé lo que habéis hecho y los has pagado por un método distinto claro que sí si me llamabais yo lo que hacía era pagar la factura que es lo primero porque yo siempre pago y lo primero que hacía era al mismo que me estaba llamando le daba la tarjeta y pagaba la factura por eso lo hacía por ese medio pues me dice lo has pagado por un método distinto a la cuenta bancaria que es como se deben de pagar los recibos ahí ya te la están tirando claro ahí es como se deben pagar los recibos cuando tú lo gestiones bien además la cuenta bancaria solo has pedido la modificación el día 28 de enero no antes de esa fecha por lo cual no procede eliminación ni ajuste de esta factura recuerda que puedes realizar tus consultas o resolver tus inquietudes por medio de nuestro chat en amena.com finalmente recordarte que amena es un servicio diseñado para que puedas gestionar tu línea cómodamente a través de la app en el área de clientes tal y tal y tal yo les contesto precisamente tengo documentado todos los cambios porque es que además en todos estos meses si yo me pongo a tirar de blog vemos como me ha ido pasando un mes tras otro y las llamadas que me hicieron el día 22 de noviembre en este vídeo y además le pongo el vídeo y el minuto donde pasa todo aquello desde noviembre les pongo en mayúsculas así que díganme que paso puedo seguir ya que la molestia que he tenido yo durante meses porque no gestionaban bien el número de cuentas dígame dónde puedo presentar porque no es por los 10 euros es porque me indignan que me tomen el pelo eso no lo he puesto pero es que me indignan y ellos me contestan lamento mucho que te encuentres en esta situación para nosotros lo más importante es que estés satisfecho con amena tal y como se te indicó en el departamento del día 17 de 2 tu solicitud no procede finalmente recordarte que el servicio que está para irte a lo de amena vale me meto en el chat este de amena lo cuento todo lo suelto todo como yo unos cuantos me coge uno de estos de los que es de amena me dice que cuál es el caso le paso todo el caso a ti te han hecho caso a mí no me han hecho caso así que por eso hago este vídeo ojito ya no por mis 10 euros anda anda y que le den a los 10 euros que si con esos 10 euros dejo de que me estén martirizando me jamé ole ole bien dado está pero que tenéis muchos ojos cuando cambiéis el número de cuentas en amena en orange cuando tengáis que realizar un número de cuentas hacerlo a través de internet o a través de la app y pegarle un pantallazo que fue lo que me faltó a mí le pegáis un pantallazo y eso ya os lo quedáis guardado como registro porque es que esta gente dice que no que las grabaciones no valen entonces ¿para qué grabas? ¿que es que no pueden tirar de las grabaciones que han hecho a mi número? no ¿sabéis por qué? porque como yo tienen así de reclamaciones y como ya llega un punto que no puedes hacer nada bueno no puedes hacer nada sí claro me podría ir a consumo podría presentar la reclamación pero no tengo el pantallazo de ese día así que sería casi su palabra contra la mía por lo menos tengo este medio para desahogarme y para advertiros a vosotros hacerlo siempre cada cambio de cuenta amena orange las demás compañías no lo sé porque no he tenido problemas pero me ha indignado mucho tener problemas con amena porque era una compañía con la que estaba bastante contenta cualquier cambio que hagáis pantallazo y ahí tenéis la prueba porque ya podéis hablar como yo he hablado yo he hablado con el departamento de facturación pues si no he hablado en siete ocasiones no he hablado con ninguna porque el mismo día de la grabación del vídeo yo creo que fueron cuatro veces que me pasaron con el departamento ese el que me llamaba era el gestor de cobros que yo le decía pero que ya está pagado y lo comprobaba y decía ay sí, sí es verdad que ya está pagado y he hecho el cambio bueno le vamos a pasar otra vez por el departamento ¿para qué? para nada para tenerme cuatro meses desmareadas y luego encima ponerme una multa pues ya sabéis muchos ojitos con amenas que muy verde que muy florecita que mucho todo lo que quieras pero luego cuando pueden ¡pum! te la meten y no puedes reclamar pantallazo siempre siempre pantallazo vamos a tener que estar viviendo con pantallazo con pruebas de todo lo que se hace porque aquí si actúas de buena fe el pez grande siempre se come el pequeño pues esto es todo ya sabéis si este vídeo le puede servir a alguien compartidlo y si os ha gustado me podéis regalar un like por lo menos regalarme eso ya que he perdido yo los 10 euros y nada más nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vlog en lo que toque aquí en Galicia cuenta venga chao chao y corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte esta va a ir para el canal directo